Del 25 al 27 de agosto se desarrollará el V Congreso de la Familia que tiene como uno de sus temas centrales la justicia y solidaridad, en consonancia con la campaña de evangelización que la Conferencia Episcopal propuso para este año en el marco de los cinco años de Amor y Letizia. El padre Juan Carlos Martínez recuerda que el núcleo familiar es fuente de estos valores. Poder construir y edificar un mundo más justo, más fraterno y más solidario. Que Dios bendiga a las familias hondureñas. Esta actividad contará con diversas ponencias que abordarán los temas teniendo en cuenta que la justicia y solidaridad son esenciales en tiempos de pandemia. Así lo indica el presbítero Santos Pablo Vázquez. En la familia cuando los papás saben ser ejemplo, corregir a los hijos, dar a cada uno, reconocer su esfuerzo, se va cultivando también este sentido de justicia en favor del bien común. Manuel Cruz, integrante del Instituto Hondureño de Doctrina Social, enfatiza que es la familia donde se aprenden estos ideales, en donde los padres son quienes los transmiten a sus hijos. Es donde se aprende a cuidar al otro, al más frágil, al más necesitado. También se aprende a valorar la diversidad y se pone en práctica la compasión. La iglesia siempre abogará por las familias para que sean promotoras de justicia y solidaridad. Desde Suyapa Medias y Noticias le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus, les informó Eddie Romero.